Nunca he sido un gran fan del cine de terror, aunque la razón de ello ha cambiado con el paso del tiempo. Cuando era niño, la simple imagen de iconos del género como Freddy Krueger, Jason Bourne o Michael Myers eran suficientes como para causarme pesadillas, mayormente porque soy un cobarde de nacimiento. En la actualidad, mi desagrado por el género se debe a que me parece muy formulado y repetitivo, con una que otra propuesta interesante aquí y allá, pero por lo general, cuando hablamos de películas comerciales de terror, si ya has visto una, ya las has visto todas, y porque sigo siendo un cobarde. Sin embargo, hay una película dentro de este género que se quedó grabada en mi memoria desde mi niñez, no por ser aterradora o particularmente innovadora, sino que me resultó lo suficientemente interesante como para hacer mis miedos a un lado y verla de principio a fin cuando aún era un mocoso, y después de volver a verla no hace mucho, creo entender un poco mejor por qué mi fascinación inicial por este filme en particular. Hoy quiero hablarles de Pumpkinhead. Estrenada por primera vez en 1988, dirigida por el experto en efectos especiales Stan Winston y distribuida por la Metro Golden Major, Pumpkinhead, también conocida como Pacto de Sangre o Venganza Diabólica, nos cuenta la historia de un monstruo acechando a un grupo de adolescentes cerca de una cabaña en medio de la nada. Si esto suena igual a cientos de otras películas de horror de los ochentas y noventas, es porque lo es, pero son los pequeños detalles los que, para mí, hacen destacar esta producción de otras tantas similares. Desafortunadamente, el explicar estos detalles podría arruinar la experiencia de ver la película por primera vez, y sin embargo, me es imposible seguir hablando de este filme sin revelar algunos de los giros que presenta. Lo que intento decir es que, aunque como siempre, intentaré ser tan vago como pueda, es muy probable que tenga que dar uno que otro spoiler aquí y allá. Haciendo a un lado una breve secuencia inicial relativamente típica para una película de terror de la época, la presentación de la historia es más similar a un drama que a una historia de horror, pero este es solo el punto de partida, ya que gradualmente el filme va recorriendo un camino más lúgubre. En cualquier otra cinta de horror que envuelve al típico asesino de película slasher, el trasfondo del antagonista principal, muy probablemente, se nos presentaría en una secuencia de flashback o en vagos diálogos por parte de los otros personajes. Sin embargo, Pumpkinhead nos deja ver el, entre comillas, nacimiento y motivaciones de nuestro monstruo en turno, en tiempo real. Esto provoca que la verdadera historia de horror se sienta mucho más lenta. Digo, técnicamente, el monstruo principal hace su primera aparición más o menos a la mitad de la película, pero al dejarnos ver su transformación nos muestra un enfoque un tanto diferente. La motivación principal del monstruo es bastante simple, venganza. Una vez más, esto no suena a nada del otro mundo si lo comparamos con otras historias de terror, pero la película nos muestra cómo el resentimiento y desesperación pueden orillar a alguien a cometer actos verdaderamente atroces. Ya sé que va a sonar que soy todo un sociópata, pero uno de los detalles más interesantes dentro del guión de esta cinta es que, en teoría al menos, el antagonista está justificado en sus acciones. Tal vez solo sea mi precario y cada vez más decadente estado mental el que habla, pero la cinta hace todo lo que puede para que el mismo espectador esté del lado del monstruo, por lo menos en un principio. No es extraño que una película de terror slasher pinte a sus, llamémosle, futuras víctimas como personas que merecen cierto nivel de castigo. Esto es para que no nos sintamos tan mal cuando el asesino haga de las suyas, y las cosas no son tan diferentes en Pumpkinhead al principio, por lo menos con ciertos personajes del reparto, y sin embargo algunos de ellos, si no del todo buenos, muestran diferentes tonos de grises en cuanto a sus motivaciones y acciones. Tal vez la trama pinte a uno que otro como alguien verdaderamente inocente, sin embargo, de una manera que es todo menos sutil, nos deja ver como la venganza, por justificar a que sea, siempre terminará arrastrando tanto a justos como pecadores, devastando sin miramientos todo a su paso. Y ese es otro detalle interesante de la historia, el monstruo en cuestión irá dejando una pila de cadáveres a su paso, pero no precisamente al azar. A diferencia de otros asesinos del cine de horror, que liquidan a cualquiera que se le pone enfrente por el simple gusto de hacerlo, Pumpkinhead tiene objetivos específicos, en este caso el grupo de adolescentes. La única forma de volverse, digamos, daño colateral de la criatura, es interponiéndose entre el monstruo y sus presas. Esto provoca un dilema interesante. Más de una vez, los personajes tratan de buscar ayuda de terceros, pero estos, al conocer las leyendas alrededor del monstruo, prefieren mantenerse al margen de la situación para no provocar la ira del peculiar demonio. Esto, como la moralidad de muchos de los personajes, es cuestionable de algunas formas. Digo, el negarle ayuda a alguien que desesperadamente la necesita podría considerarse en sí mismo como un acto de maldad, y sin embargo, es uno que, igual que la venganza, podría ser justificable ante la mirada del espectador. Si me permiten salirme por la tangente por un momento, ¿no les suena a esta historia algo familiar? Y no me refiero a los elementos de horror ya mencionados, me refiero a un personaje que, al toparse con una tragedia personal, decide poner todo su empeño y recursos en buscar venganza. Lo que intento decir es que la historia del origen del monstruo Pumpkinhead, si fuese a vista desde un enfoque distinto, podría sonar al origen de más de un superhéroe. Claro que la misma cinta se encarga de desvanecer esa apreciación. Digo, por mucho que un personaje tenga motivaciones razonables, es difícil hacer ver a un literal demonio conjurado con magia negra como un superhéroe, con excepción tal vez de Hellboy, o Devilman, o Spawn, o Etrigal el demonio. Bueno, bueno, lo que intento decir es que, con un mejor publicista y si pudiese controlar mejor su furia asesina, Pumpkinhead bien podría ser un antihéroe en lugar de un monstruo. Yo nomás digo, la película nunca fue un gran éxito, por lo menos no en el momento de su estreno. Con un modesto presupuesto de 3,5 millones de dólares, logró recaudar alrededor de 4,5 millones. Digo, la ganancia puede no ser tan grande, pero al menos no se fue en números rojos. El filme nunca explotó en popularidad como el caso de otros monstruos famosos del cine, pero generó suficiente interés como para ver varias secuelas, todas ellas asquerosamente malas. Esto es algo que me gusta llamar el efecto Hellraiser, donde una muy buena película de horror tiene varias secuelas, cada una peor que la anterior. La crítica no fue muy amable con la cinta, y aunque me duela admitirlo, con justa razón, las actuaciones van de pasables a bastante malas. El ritmo es lento para una película de horror. Las muertes, debatiblemente el plato fuerte de cualquier película de terror slasher, no son particularmente interesantes o vistosas. La edición en ocasiones no tiene mucho sentido, y aun con todo el dolor de mi corazón, debo admitir que los efectos visuales no son demasiado buenos que digamos, ni siquiera para la época o el limitado presupuesto. Lo vengo diciendo desde el principio, la película no cuenta con elementos que podamos llamar innovadores. De hecho, podría argumentarse que se apoya en muchos puntos que ya eran clichés a finales de los ochentas, tomando prestados conceptos de películas mucho más reconocidas y mejor recordadas. Un toque de The Hill Half Eyes por aquí, un poco de Viernes 13 por allí, algo de Cementerio de Mascotas por allá, incluso un toque de Alien en el diseño de la criatura. Que seamos justos, el propio director Stan Winston trabajó también en Alien, así que si quieren ser pedantes, pueden decir que se plagió a sí mismo. Puede que los ingredientes no sean precisamente nuevos, pero el resultado final los pinta con una perspectiva al menos un poco distinta a lo acostumbrado, al menos en mi opinión. Dependiendo a quién le pregunten, Pumpkinhead es otra de tantas películas de horror que trata de replicar fórmulas ya establecidas, y si quieren verlo de una manera superficial, creo que tendrían razón. Sin embargo, creo que la película tiene mucho más mérito de lo que algunos le han dado, y para bien o para mal, parece que no soy el único con esa opinión, ya que últimamente la película es más aceptada entre fanáticos de películas de horror, alcanzando para algunos el estatus de película de culto. El interés por esta producción es tal que, supuestamente, en la actualidad ya se está preparando un remake, lo cual sería impresionante si no fuese porque a estas alturas creo que toda película de horror de los ochentas ya ha tenido uno o más remakes. No puedo decir que sus temáticas sean incomprendidas o complejas, como dije antes, la película no es sutil a la hora de presentar sus ideas, pero el hecho de que se anime a darnos dilemas morales, por muy simples que estos sean, un antagonista con motivaciones comprensibles y hasta justificables para el espectador, y un aire similar a una vieja leyenda rural o hasta cuento de hadas, hacen que Pumpkinhead sea una película que vale la pena. Digo, tal vez no se les quede grabada en la memoria como a mí, pero de que es interesante, eso no creo que se pueda negar. Pero díganme, ¿ya habían escuchado de esta película? ¿Creen que es una joya infravalorada del cine de terror o creen que es otra del montón en el vasto mundo de películas de horror ochenteras? Sea cual sea el caso, déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Qué? ¿Qué de el Mr. Foley? Se movió de la vida. No, no. Pumpkinhead. Teardó la cabeza y drank todo el sangre. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.